Tocando, cantando y ahora el Perú recorriendo El Ruso, Ruso el Espinosa Tú y yo no nos comprendemos En vez de querernos, nos lastimamos Pobre corazoncito, acepta su decisión Mejor ya separarnos, para no sufrir más Ojitos ilusionados, acepten su decisión Mejor ya separarnos, para no llorar más ¿Para qué seguir maltratando el corazón? Si no hay comprensión, mejor será la separación Tú y yo no nos comprendemos En vez de querernos, nos lastimamos Pobre corazoncito, acepta su decisión Mejor ya separarnos, para no sufrir más Ojitos ilusionados, acepten su decisión Mejor ya separarnos, para no llorar más Corazoncito, basta de sufrimientos Por esa mala mujer Verás que muy pronto llegará Otro amor sin condición Corazoncito, basta de sufrimientos Por esa mala mujer Verás que muy pronto llegará Otro amor sin condición Si bailas tú, si gozas tú Es porque el ruso está tocando Ja, 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 ja Tocando su alba Y ahora, tocando tu corazón Eres bonita, eres preciosa La consentida de mi corazón Por el cariño que yo te tengo Es imposible volver a amar Eres bonita, eres preciosa La consentida de mi corazón Por el cariño que yo te tengo Es imposible volver a amar Y llegó la buena jarada A Pillao, Cerro de Vasco Si o no Chino Soto Siempre con el ruso Cosa mientras Mientras puedas Música 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 ¡Gracias!